Sin piedad, así se vio desde Reinsight la forma en la que Arthur Beterbiev acabó con Callum Smith, así es. Y es que Arthur Beterbiev es uno de los más eficientes finalizadores del boxeo mundial y lo volvió a hacer al derribar dos veces a Callum Smith en el séptimo asalto y obligar a la esquina del inglés a intervenir para detener esta pelea. El ruso es imparable cuando despliega el instinto asesino al sentir a la presa herida y en esta ocasión sacó el instinto finalizador cuando percibió a Smith lastimado tras conectarle un gancho de derecha a la 100 que le dobló las piernas al inglés. A partir de este momento, Beterbiev fue un depredador logrando los dos derribes de Callum Smith, los primeros en la carrera del inglés, con sendas ofensivas de más de 20 golpes cada una sin respuesta. Sin embargo, la sana distancia de la transmisión televisiva no permite ver la real dimensión del castigo que Beterbiev puede llegar a imprimir cuando intenta terminar al rival. Las redes sociales de Top Rank publicaron el video captado desde Reinside, donde el ruso demuestra que no tiene piedad mientras Callum Smith entrega la pelea sin ofrecer ya ningún tipo de resistencia. Las escenas exhiben a Arthur Beterbiev en su absoluta dimensión como uno de los peleadores más intimidantes de su generación. Chau! Madeleine anners Música 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 Gracias.